Cantándole a la luna esta canción Para ver si escuchas Trato de explicarle al corazón Que se fue Y no regresa Más de un millón de veces que te tuve aquí ¿Para qué te explico si no tengo nada que decir? Mi amor estaba soñando Esperando No tengo nada En blanco En blanco Estoy Y digo una vez más Que no debió pasar Que no debió pasar Y trato de rendirme Y me vuelvo a levantar Me vuelvo a levantar Más de un millón de veces que te tuve aquí ¿Y para qué te explico si no tengo nada que decir? Oh, amor Amor estaba Soñando Esperando No tengo nada En blanco En blanco Estoy En blanco En blanco No tengo nada que decir 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 No tengo nada que decir